Hola, aquí los amigos de YouTube. Soy Mane, bienvenidos a un video unboxing. ¡Empecemos! En el video del día de hoy, les traigo el unboxing acerca de un artículo que salió a la venta el 29 de septiembre, que es la SNES Classic Mini. Vamos a ver la manufactura de la caja. La portada incluye lo que son los dos controles, la mini consola. Por supuesto, aquí podemos ver algunos de los previos juegos adelantados en la portada. La parte inferior tiene el mando de la SNES que dice Classic. En la parte izquierda, podemos aquí observar lo que son las instrucciones acerca de la SNES Controller. Luego conocida en España como el control clásico de la Super Nintendo. ¿Ya vieron? Después se viene la parte derecha, aquí es donde habla un poco más acerca de esta consola. Así que podemos jugar ante el pasado, en los años 90, cuando salió esta consola. Yo me acuerdo que esta consola fue de las primeras que yo tenía, que fue la Super Nintendo o Violafat. Aquí podemos ver la lista de los juegos que vienen incluidos. Más el Star Fox 2. Aquí la respectiva portada de los juegos que vienen en la SNES Classic Mini. Ahora llegó el momento de analizar esta consola. Vamos a abrirla en corto. Voy a tener que estar a la ayuda de un desarmadorcito o una puntita para poder quitarle este blister que tiene por aquí. Que con esto viene sediada la consola. Con esto me impide lo que es abrir la consola. Es como si estuviera boxeando en una vieja Super Nintendo en mis épocas. Bueno, ya sabéis esta parte. Ahora vamos a tener que abrir con los dedos. Perfecto. Vamos a seguirle al video unboxing. Espero sacarlo con un solo dedo, no romper nada. Parece ser que todo va perfecto. Parale, déjese pinche caja. Vamos a tener que ocupar la otra mano. Así es como lo estoy sacando. Ahí está. La consola huele como nuevo. Parece ser que aquí tenemos el destructivo. Luego lo checamos. Esto no lo necesito mostrar. Aquí tenemos lo que tiene cubierto, que son los cables de la corriente, el HDMI, la miniconsola, por supuesto los controles. Ahora vamos a checar primero los cables. Aquí tenemos el cable de la corriente. Bueno, más bien es el cargador. Tiene que encontrar oficialmente que está hecho por Nintendo. Aquí pueden ver el loguito. Ahí está. Es a través de USB. Mientras tanto, aquí tenemos lo que son estos cables. Un momento, parece que este cable me caló a uno de los controles. Vaya que sí. Me tuve que complicar un poco la vida. Aquí tenemos lo que son los controles. Vamos a tener que destapar uno. Parece ser que se siente como la manufactura muy bien de los controles. Está bien detallado con el vintage y todo esto. Aquí tenemos el cable más sedente. Vamos a comparar el tamaño. Aquí tenemos el otro control. Igual lo voy a destapar lo mismo de siempre. Tenemos aquí los más cables. Este es el HDMI que va de la consola a la pantalla. Este se va a ocupar para jugar con la SNES Mini. Mientras tanto, aquí tenemos el cable que va a complementar junto con el cargador o el inadoló, como le quieran llamar, para que nosotros podamos conectarlo a la corriente. Parece ser que este es cargador universal como en los celulares. ¿Ya vieron? A ver, esperen. Ahí está. Espero que más o menos lo hayan visto. Por último, tenemos la Panavan Aclamada Mini SNES. Vean esto. Vean, esto me cabe en la palma de la mano. Ya tengo mi propia Mini SNES. Vamos a ver cómo se abre. Espero no necesitar mucha uña. Ah, miren, se abre de aquí abajo. Aquí es donde nosotros vamos a poder conectar los controles de la SNES Mini. Tienen los mismos periféricos de la Nintendo Wii. Ahora, vamos a lo importante, a comparar las medidas. Aquí las medidas las he sacado aproximadamente con una regla. Esta es de la SNES normal en contra de la Mini SNES. Tenemos lo que es el grosor de 7 centímetros, lo ancho y lo largo. Ahora es momento de medir la Mini SNES a ver cuánto deja de diferencia todo esto. Para eso, vamos a ocupar lo siguiente. Nada más en este caso voy a ocupar esta regla. Tiene que estar a centímetros. Es esta. Del 1 al 30. Aquí tengo la Mini SNES. Vamos a ver cuánto mide de largo. Aquí como podrán notar, son 13 centímetros. Lo ancho. 11 centímetros. Y digamos lo que es el grueso, 3.5 centímetros. Aquí se ve que ya más o menos es el doble. Todo esto está medido en centímetros. Para que vean cuál es la diferencia del tamaño de ambas consolas. Que son estas. La SNES, mi vieja SNES. Está bien maltratada de la pintura. Mientras, esta no lo voy a dejar que la maltrate que es la Mini SNES. Que cabe con una palma de la mano. Llegó el momento de probar lo que es su menú, su tecnología y todo eso. Así que síganme. Ahora hemos llegado a lo más importante. Antes de conectar la consola, quiero comparar lo que son los controles de la SNES. Contra el de la SNES normal. Obvio se ven diferentes colores porque ya con los años se va decolorando no solo los botones ni las letras, sino todo el material. ¿Ya vieron? En cuanto al material, yo siento que este es un poco más liviano. Yo lo siento ligero. Mientras que en este sí lo siento más ligero. Pero por lo menos este material aguanta. Más que este. En cuanto a la manufactura de los botones, me ha gustado bastante. Para los dos Super Nintendos. Obvio no se asemejan un poco. Eso sí es respetable. En cuanto al grabado, solamente le cambian en la parte de atrás. Aquí podemos ver el grabado del SNES Mini. De cómo va conformado en la parte de atrás. Mientras que el SNES normal, el grabado es muy diferente. No sé de qué material hayan hecho este tipo de grabados. Pero me parece excelente más el de la Super que el de la SNES Mini. En cuanto a la distancia de los cables. Es muy notorio. Ya que la SNES le vuelve a ganar lo que es la distancia en cables. Sé que la predecesora, la SNES Mini. Le hicieron un cable corto. Pero ni aún así no me acostumbro a jugar con este tipo de cable a distancia. Ya que necesito estar todavía cerca de la televisión. No he podido sentarme en el sillón. Pero en fin, vamos. Ahora sí llegó el momento de poder inaugurar la SNES Mini. Vamos a encenderlo de aquí. Ahí está. Ya va a ingresar a nuestro menú. Nos están pidiendo en este caso que configuremos en este SNES Mini. Ya tengo yo. Aceptar. Ahí está. Parece ser que aquí hay una gran variedad de juegos. Solamente un juego. En total. Este es el que viene de regalo. Se dice que para jugar este. Tengo que superar la primera fase de Star Fox. Bueno, luego jugamos Star Fox. Luego jugamos F0. Pero por ahora me interesa mostrar cómo van los juegos. Antes necesito saber la visualización. Tiene resolución regional. Televisión antigua. Ok. Vamos a ponerle un layout. Por ejemplo, este. No, mejor este. Vamos a introducirnos en el mundo de Mario Kart. Por ejemplo, en este caso voy a escoger a Mario. Está muy bien la resolución, gente. Está a 60 cuadros por segundo como lo prometió Nintendo. El cable está como que lo doble de largo. Por ejemplo, aquí si la llevo a cargar, no sé. ¿Ahorita lo sigo? Quiero probar la última función. Que es el rebobinado. Sí, ya me metí aquí. No me preocupo. Por eso aprieto el reset. Voy a ver cómo funciona el rebobinado. Rebobinar con X. Por ejemplo, en las salidas donde más la he cagado. Ahí está. Rebobinado. Parece ser que sí me va... Voy a tener que acostumbrarme a la función del rebobinado. Es como un guardado, pero solamente necesitas jugar mínimo un minuto. Bueno, más bien regresar un minuto o algo así decía el destructivo. Bueno. En conclusión, gente. Yo disfruté bastante... A este unboxing. Ya que yo pude destapar lo que fue una primera persona. Nunca la llegué a tener en caja lo que es la Super Nintendo. Puedo agradecerle a la Super Nintendo de Super Mario World que con esto me haya ayudado a introducir al mundo de los videojuegos. En cuanto jugué todo el rato antes de editar el video, me di cuenta que me volví a sentir como un niño chiquito. Disfrutando de aquellos días en que uno podía invitar a los amigos a jugar con las consolas de Nintendo, en especial a Super Nintendo como Super Mario World, Mario Kart, también Street Fighter, hacer unas tarretas, etc. Pero eso sí. Si la llegan a encontrar al precio razonable que llegó aquí a Latinoamérica, enseña en el país que decía por favor cóprenla ahí. Sé que va a tomar tiempo, pero vale la pena. Sí la recomiendo bastante. Está muy cara, lo sé, por la situación del país. Pero vale la pena, como les digo, revivir esas nostalgias, revivir esos días en el que, bueno, en mi caso yo introducirme a alguno de los videojuegos, me sentí como un niño chiquito. Vale la pena comprarla. Bueno, más bien valió la pena que me la trajera. Porque sí es muy difícil ahorita encontrar esta consolita. Créanme que lo que me queda decirles a todos ustedes es que me hubiera agregado un poco más de juegos, pero con que tuviera Super Mario World, con eso me bastaba. Para así poder viajar al pasado, con esto conocer del por qué yo me introduje a este nuevo mundo de aventuras, en la parte electrónica. Bueno, Nintendo hizo esto para los fans, Reggie lo afirmó. Neta, muchas felicidades Nintendo por hacer este tipo de detalles para nosotros. Lástima que los revendedores están ahí de perros ofreciendo estas mini consolitas como 10 veces el precio. Espero gente recapaciten en esto, pero ya sé que la mayoría no va a recapacitar. Aún así, no me arrepiento de haber comprado esta, este tresor, preciado para mí. Me gustaría agregarle un mensaje final de que se escondiera en todo eso. Pueden compartirlo, claro que sí. Así que yo soy Manny, gracias por que hayan disfrutado conmigo este video unboxing. Es como si me compraron mi primera consola, es como si regresara al tiempo y me compraron mi SNES. Espero verlos para la próxima gente, así que bye. Chau.